Yo me desconcentro, pues entonces comienzo a hablar cosas. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal es normal? Mis entradas triunfales, pues buena presentación tengo. ¿Qué tal, Dianita? ¿Cómo estás? Pues aquí ya estamos afuera, ya salí de ahí desde el cierre, desde adentro. Entonces, eso significa que aquí hace un vaporón, porque a pesar de que, pues, este, no es pavimento o el suelo, pero todo es lámina. No, no hay que... Esa es la que se siente caliente, porque no está forrada de lámina toda. ¿Holado como un horno? Sí. ¿Ves que sí? A las 10 de la mañana, si eso está. Vaya, fíjese que por eso yo a usted, algo la estoy viendo un poquito requemadita, creo que giornió mucho. Me pasó de tiempo. Me pasó de tiempo. Bueno, ¿qué le parece que, pues, por acá tenemos también al amigo José? José, ¿qué pasó? Contame. Le traigo los platanitos a mi amor, el amor de mi... ¡Uy, chica, qué coquetón! Pero quiero un beso. ¡Eso! Ni se lo diga dos veces. No. Tira. Bueno, para mientras usted come los platanitos, pues, este, por acá... Sí, entonces yo voy a comprar nuestras dos colas de canela que me acabaron y necesito para mañana. Esa. Ya voy a venir. Ah, y el problema es que ya muy noche no puede andar, Leandro, también. Ya voy a venir. Sí, primo, ya entendimos, primo. O sea, anda contento usted. Anda súper contento. Bueno, Erianita, buen provecho. Gracias. A disfrutar. Ay, ay, ay. Voy a buscar más para el otro lado. No, no, usted prosiga. No, no. Y ahora que yo haya comidas a por lado. No, es que yo sé que a veces la comida... Estar comiendo todos los días lo mismo, lo mismo, al tiempo, pues, queda aburrido. Ah, prácticamente usted solo le tocaba entre verduras ancochadas y, este, y plátano, ¿sí? Ya, yo antes me hacían una sopa de pollo. Pero... Pero, ¿por qué? Claro. No, y hace poco también... El problema está que fíjese que, este, los vecinos nos habían despedido mucho. Sí, eso. Ajá, y yo, no, porque yo me había comprometido a traer a la gallina, pues, pero, este, corren duras las gallinas. No, solamente, pues, no. Es que corren duro. Y bien. Sí, hace poco, este, José fue, un día que no fueron a grabar, fue, este, con el hermano a buscar un garrobo y me tomé la sopa. ¿Sopa de garrobo? Sí. Ah, con razón la veo bien chapuda. Sí, la verdad, este, el amigo Manuel Amaya me había dicho que tomara sopa de garrobo, que, ese es bastante bueno. Ah, y eso le otorga vitaminas un poquito más adecuadas, me imagino. Ajá. Bueno, imagínense qué bonito. Y qué, pues, chulada, verdad, que, pues, también los amigos, hasta, imagínense, hasta doctores y recetas y todo, pues, va, qué chévere, va. Sí, varios que ya han enviado recetas a José para, cuando todavía tenía la bacteria. Exacto. Que me hiciera, este, licuado de brócoli. Ajá. Y papas. ¿Y se los hizo? No. No, como fue ya, hace poco fue. Ya cuando la bacteria estaba muerta, diga. Ajá. Sí, tiene toda razón. Y eso, ¿cómo, para qué? Para la gastritis. Ah, la gastritis. Ajá. Dicen que también, dicen que, bueno, este, no, le miento ayer, ya le estaba, no sé si la gastritis. Ya me confundí yo, fíjese, porque me recuerdo, no me recuerdo para qué eran los plátanos bien maduros con miel. No sé. No se recuerdo. Ah, entonces, eso, yo, 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 yo solo estaba. Vaya, mire, después de eso, Holguita, vení. Le tengo una sorpresa, fíjese. No, vaya. Ajá. Tal vez se recuerda a esta hipoteca que va a pasar ahorita. Tal vez se recuerda. Sí, ¿qué tal, cómo estás, Holguita? Bien. Pues adelante, hija. Ay, es que ando toda loca, chichando. No, es que así, es que eso no lo discutimos, ¿verdad? No, disculpame, quiero que pase que me da un poquito de pelo salido en las cámaras, ¿verdad? Ay, ¿desde cuándo? Ya, ya ve, ya ve, y eso que un mes, un mes, o sea, no ha estado usted y mire cómo ha cambiado esta hipoteca. Señor. Pues la verdad, sí que... ¡Ceído! Ah, perdón. Está saludando, al fin la encontré y le digo yo, pero qué rara es, mira, le digo, como ella tenía bastantes novedades. Sí, no, 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 es cierto, es cierto. Y sí, sí, me miro rara y me siento rara, fíjese. Pero bien, uno se acostumbra. Ya ve. Como siempre se acostumbra a verla con el perro largo y con el boñito. Ajá. Fíjese que tal vez usted no se ha dado cuenta de todo lo desorden que hemos tenido, ¿verdad? En el traje, pues, ahí es otra historia, pues, pero yo le dije a ella que no se cortara el pelo. No me hizo caso. Ajá, y entonces yo... ¿Qué fue la mentira que le dio? No, sí, tantito, me lo voy a cortar y me dijo... Sí, tantito, no. Sí, la puntita me voy a cortar, me dijo. A veces sí le veo a vos y me quiero cortar el pelo y ya me dice que no. Porque me dice que se le ve bonito. Y yo dice, sí, tantito, me voy a cortar. Pero ella porque es largo y es negadito, me lo corto. Pero sí, yo sí me corto las puntas, pero lo más que me corto es así. Sí. Sí, es poquito lo que me importa. Fíjese que realmente tiene todita la razón usted, fíjese. Con respecto a... A eso que sucede, ¿verdad? Ella me dio mentira que supuestamente se le iba a cortar porque tenía el pelo demasiado maltratado, dijo. Sí, me dio maltratado. Sí, porque sinceramente se le pasó a la mano. Me dijo que eran las puntitas que cortó como una cuarta. Sí, es que ahora me arrepiento porque no me lo puedo amarrar con musquería. Sinceramente, pero... Ay, chacho está allá. ¿Qué tal, mi amor? Lo bueno es que ella come. Vieras que el día que vine yo, está más enferma. Siete tortillas de zumbón. Ay, qué bueno, si le creo. ¿Viste que come más que yo? No, no se comió ninguna, yo bien me recuerdo. Y por eso es que ahora pues decidí yo, verdad, yo la voy a visitar. Dijo, a ver cómo ha seguido con el pronóstomédico. A ver si ahora come. Dijo, porque yo ya venía afligido. Dijo, ah. Ajá, y traí este. Este es una pastilla para los parásitos. Dijo, ¿está ahí? ¿Puedo estar parásitos? Tienes, ¿no? No, uno que sabe, pues. Me trajo unos plátanos también, una verdura. Ah, sí, este. Ajá. Este. Sí, ya ve que. Gracias, oye. Después te pasa algo. Me está haciendo quedar bien, gracias. No, lamentablemente sí quiero aclarar, porque hoy bien sincero, no me gusta mentir mucho, ¿verdad? Este, no le traje plátanos, pero sí le traje como 10 dólares de verdura y eso me alegra, pues. Ah, lo bueno, lo bueno, lo bueno. Ya ella pone el pollo. Por ahí en da pollo, de veras. La horca me mandara seguir, le mandara la sopa. Ah, de veras holguita. ¿O qué tal él me sigue? Dígame. ¿Colaborarás por una noble causa? Sí, claro. Estamos rebuscándonos para hacer sopa, sopa, para hacerle sopa a Dianita, ¿verdad? Camarógrafo, ¿no? Pero a Dianita sí, ¿verdad? Pero de preferencia sí. Le sobra, ¿verdad? Me pueden dar. En este caso, ¿verdad? Pues andamos buscando una gallina. ¿Qué decir? ¿Nos colaboras con la gallina? ¿Cómo? ¿En qué forma? Que nos regales la gallina ahí. Espera, quiero ver. Voy a hacer este, cuenta. Sí, a las once se las consigo. El siguiente día ya las traigo. Ya ve, con poquito se da color, ¿verdad? Cuesta con esta gente. Pero, ¿sabe qué es lo más curioso? Que así como ella es, con sus locuras y todo eso, así la amo yo. Bueno, creo que a Dianita le suena un poquito raro a decir que la amo así, ¿verdad? ¿Por qué? Sabía me queda en la luna. Pero usted, Dianita, ya sabía que nosotros somos novios. Con Olga, ¿no sabía usted? Solo sabía que nos enfoqueteamos porque era novio, ¿no? Sí, somos novios. Y ya sabía que de esta semana a la otra nos vamos a casar. Ay, bendita. No, pero, no, no, no. Nos vamos a casar pero del pelo, Dianita. No, no. Vamos a la invitación. Ahí está. Para esas pilas de hipótesis. ¿Cómo? Que sea para ir a ver. Puede ser, puede ser. No, fíjese que con Olga, pues, ya tenemos varios tiempos, pues, de ser novio, ¿verdad? Este, ahí, pues, hemos compartido momentos bonitos, momentos que ella, pues, se enoja y me da con la cacerola, pero así la vamos llevando por ahí. ¿Pero le pasa? ¿Ah? ¿Pronto le pasa? Ay, lo que pasa es que cacerola de aluminio es de sencillo, la he comprado porque duelen de esas gruesas. ¡Cállese! Oiga, lo que es bárbaro, yo nunca le he pegado. ¿Querés que me quite la camisa y enseñe el lomo? ¿Ah? Ya te puse en duda. Puede ser mentiroso. No, no soy mentiroso. No más poquito. No más poquito. No, ahorita que está comiendo, se está más gordita, la estoy viendo. Sí. ¡Uy, chicas! ¿No la ha agarrado, la vida? Sí. ¡Poder, pa! No hay que ir a por... No digo, esto, a la que ya me pase, pues. ¿Pero? ¿Pero de qué? Ya pongo. ¡Uy! Ya ve cómo es de mal pensada la Olga, ¿se da cuenta, ah? No, es que, o sea, no, le dije así, ¿por qué no hay que pasar? Está bien cerrada. ¡Ah, bueno! Con más mucho calor ahí adentro. Sí, es cierto, es cierto. Sí, porque igual en la casa no hace mucho calor por los palos. Entonces, en pocas palabras, es que hay que sembrar un poquito más de árboles. Ajá. Imagínense, y más con este chucho, que está aquí a la parte de mí. Es porque, ya primero, cuando no estaba desatiendo, sí ventilaba brisa para adentro. Pero es que ya están manteniendo esas paredes ya. Va, entonces, es de aquí donde le voy a dar la recomendación yo. Ya sé que ya se van a reír porque nunca digo algo a serio, ah. Pero, este, sería bueno, verdad, que consiguiera ventiladores y los pegara en la pared. Para que entonces sí les azotara brisa hacia adentro. Cuesta conmigo, ah, que cuesta. Cuesta hablar formal, verdad. Pero, fíjese que, pues, me alegro que ya esté mejor, que ya esté comiendo, que ya llegue a zumbados o cuatro plátanos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? No se acuerda. No se acuerda, perdí a la cuenta. Aunque no me lo crea, yo vi que José hizo como cuatro o cinco. Ajá. O cinco, ajá. Y yo ya solo dos pedacitos veo ahí. Porque supuestamente él dijo también para que comamos nosotros después. Ah, ya. Y todos los días a usted. No, pues, claro, él se preocupa por usted. Claro, también, la que tiene que alimentarse es usted, ¿verdad? Yo no quería. No, bueno. No, no quería, porque no quería, porque le voy a estar mintiendo. Bueno, después de esto me gustaría, este, Vianita, me gustaría ir a caminar, pues, que le pegue un poquito de aire fresco. Con respecto a que usted dice, ¿verdad? O sea, que aquí casi no pega aire. Me gustaría que fueranos a caminar, platicarnos un poquito más. La pasaranos bonito para que usted se comience a recordar de todas las locuras que hacía cuando anda grabando, va. Sí, porque ya tiene bastante tiempo de que no. Y ese fue el motivo por el cual llamé a la Holguita. Porque, pues, o sea, si usted es solo, usted dice que... Pero, ¿por qué se quería ir? Ah, porque yo solo venía de visita, así como de visita médica, que solo vengo y me voy. Oh, de verdad. Pero, ¿a quién vino a visitar? A la Chami, a la Chami. Pero, ¿por qué no la habíamos visto que ella entrara? Sí, porque no había llegado. Ajá. Es que como vi que estaba grabando, mejor me iba a irte a regreso. No, yo lo observé que usted venía y dije yo, ¿para qué le voy a quitar la inspiración? Mejor que venga de un solo y, pues, si, ante la cámara, va. Pues, sí. Y así la saludo, pero yo he visto que, pues, pensé que cuando le tocó el cabello le iba a hacer una trenza. Porque siempre he visto que... Sí, le iba a hacer, se le iba a hacer, pero no sé si es que es... Chica, recordando viejos tiempo. Sí. Yo no soy muy buena para hacer trenza, pero bien. No. ¿Usted puede? No. Realmente no, no puedo, fíjate. Yo puedo hacerlo en lazos o en cualquier cosa, pero en cabello no, porque es más liso. Es más liso. Exacto. O sea, no lo he practicado, para serle sincero, no lo he practicado, no sé si... Más que yo ya se cortó el pelo. ¿Y cómo? Sí, igual mi prima me peinaba a mí. Pues, de igual manera que el día me intento peinar, pero no puedo. ¿Y qué va a poder con el pelito que te has dejado, hijita linda? Sí, se me trenza. Sí, corazón, yo sé. Pero, ay, me cae más la vez de andar. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Va a creer que cuando tenía largo, se quería corte. Oye, que no tengo corte, se quiere... Es que, mire, es que sí cuesta con la gente. No me la cero, me voy a pasar. La verdad es solo. Es que yo no sé, ¿eh? Y ahora yo vengo y te digo, decís que te vas a pasar a cero. Sabías que hay personas que no tienen cabello por una diversa razón, y ellos sí quisieran. Y vos te querés pasar a cero. Sí, lo sé. ¿Te parece justo? Entonces, no lo vas a hacer. Así es como sentir culpa, mire, la persona, ¿por qué no haga la cosa? Ya casi termino, Olguita. Ya, ya, ya. Sí. Pero a la Yami sí le recomendaría que se cortara un poquito, porque lo tiene bastante maltratado. ¿Y a qué le refieren ustedes cuando dicen maltratado? ¿Quieres observar eso? Es que, mire, ve. Acá, digamos, en una hilerita esta, a veces se abre. Tres, 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 así. Y eso lo hace que los demás también, poco, poco, que se le hace floreado. Vaya, fíjese que yo, igual, lo mismo, digamos en este caso, pero yo no me cuido el pelo. ¿No se lo cuida? No, hombre. Y no se me hace así, ¿por qué será? Por qué se lo corta, quizás. Se lo corta las puntas, lo de pasta, lo de pasta. Ese es que tengo la dieta de no pasármelo. Solo de los lados. Bueno. Pero ¿por qué lo tiene pequeño? Por ejemplo, yo no me cuido el pelo. ¿A qué no? No, así se le nota. Se le nota. Está chula la hipota. Bueno, vamos a esperar para mientras, ¿verdad? Le bajan los platanitos, después vamos a ir a caminar, vamos a seguir platicando. Pero para mientras, esta cosa está buenísima. Pero yo, como siempre lo digo, me gustaría seguir platicando. Pero esto va a ser hasta en el siguiente video. Nos vemos. Hasta el próximo. Hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!